Que bonito es estar hasta arriba, cuando tienes bastante dinero Te resultan un resto de amigos, que te dicen que son muy sinceros Pero el día que se acaba la plata, te resulta que fueron traicioneros Hay amigos que si son sinceros, pero existe de todos señores Son muy pocos los que se te acercan, y que tienen buenas intenciones La amistad de aquellos compañeros, era falsa por puro dinero Hay un dicho que dice la neta, el amigo que si es verdadero Te visitas si estás en la cárcel, te visitas si estás muy enfermo Solamente el amor de mis padres, ese si es un cariño sincero De las damas que puedo decirle, si primero soy un caballero Pero si he conocido mujeres, que se van por el puro dinero Los adornos que yo les compraba, me pagaron con lo que me dieron Ese amigo que tanto curaba, estar conmigo en las buenas y malas Pero al ver que me estaba muriendo, una risa se miró en su cara Le importó mucho más el dinero, que dejar a su compa en la cama Con dinero compré muchas cosas, que me dieron falsas alegrías Mucha gente que me acompañaba, me cobraba por su compañía Hoy los cuento y me sobran los dedos, son culebras que no me querías No, 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 no Gracias.